El 8 de mayo del 2017, un servidor presentó a la consideración del Pleno Legislativo la propuesta declaratoria de patrimonio cultural tangible del Estado en la modalidad de zona protegida a la comunidad de Tijosuco del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo. Y en fecha 11 de octubre del 2017, presenté la propuesta para declarar a la Mayapash Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo. En la zona maya se encuentra la localidad de Tijosuco, en la que residen habitantes que son descendientes de los mayas, que participaron en la guerra social maya o la llamada guerra de castas. La historia que cuenta el Estado de Quintana Roo, en torno a la guerra social maya, es que esta ha sido un factor determinante en su conformación socioeconómica, su división geográfica, cultural y política. Este suceso obligó al pueblo maya a continuar con la resistencia a la colonización. Es decir, nos muestra un panorama de la prosperidad de las ideas de un pueblo que tuvo que encontrar la manera de hallar su lugar en un mundo moderno, aprendiendo en el camino a hacer valer sus derechos y su cultura. La maya Pash se encuentra estrechamente vinculada con la historia cultural y religiosa de los mayas. Acompañando por más de 150 años sus festividades y sus ritos. La maya Pash es así el sentimiento del pueblo maya, luchando por mantener vivas sus tradiciones, adaptándolas a la versátil de la actualidad nacional. Algunos de los elementos que integran la maya Pash son uno o dos violines, tarola y bombo, en lugares sagrados, donde se realizan ceremonias o durante celebraciones patronales como parte del ritual de petición de protección a la Santa Cruz. La protección al patrimonio cultural resulta de suma importancia en nuestra herencia cultural. Debemos mantener vivas las tradiciones, usos y costumbres de nuestros ancestros mayas. Con ambas declaratorias, no sólo avanzamos en su protección, sino que además será un tema detonante para la economía de las comunidades mayas. Gracias. Agradezco la presencia nuevamente del licenciado Oscar Marrufo Gorosica, director de Patrimonio Cultural del Instituto Cultural y de las Artes, que representa la licenciada Yaqueline Estrada Peña. Y a Adel Tamó Arriaga, directora del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y de las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo. Como bien decía nuestro amigo diputado Juan Ortiz Vallejo, en donde tenemos que cuidar de los particulares o la iniciativa privada quizás, te referías al desarrollo, que el desarrollo económico de los pueblos mayas y de las comunidades indígenas sean participativos precisamente de los fundadores de ellas mismas. Como decía Alberto Bado Morales, en su iniciativa también de desarrollo económico, pensando mucho en las comunidades también indígenas y mayas de nuestro Estado. En poder desarrollar actividades que generen derrama económica, que nos llevarán a tener una mejor calidad de vida, con actividades que hoy realizan de manera poco profesional quizás, o no en un entorno empresarial. Para privilegiar el consumo de nuestro Estado entre nosotros mismos y generando una mejor calidad de vida, es que se apoyó también la iniciativa de Alberto Bado Morales para que la gente de nuestras comunidades, haciendo lo que hoy tienen, puedan generar derrama económica. Bien decía la diputada Laura Bernstein, ya basta de la pobreza que se vive, yo diría no solamente en las comunidades indígenas o las comunidades mayas, que están en nuestro municipio de Felipe Carrillo Puerto y de José María Morelos. Una de las primeras iniciativas que presentamos fue la de precisamente que el 3% de hospedaje que genera una derrama económica de mil millones de pesos al año, tuviera gran parte de su importancia, invertirla en obras de beneficio social y en obras que generaran derrama turística en municipios en donde se pudiera desarrollar un turismo de baja densidad, de alto poder adquisitivo, que cuide el entorno y que cuide el medio ambiente. Entre ellos está obviamente el municipio de Lázaro Cárdenas, el municipio de Bacalar, el municipio de Tulum, el municipio de José María Morelos y el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Tenemos que diversificar nuestra actividad económica para no estar solamente sujetos al turismo de sol y playa. Nuestro origen al Estado de Quintana Roo se vive desde el centro de nuestro Estado. En donde en 1847, en donde se originó la guerra social maya, la llamada guerra de castas, se vivía vivir en paz y en libertad, en donde preserváramos a través del tiempo nuestras tradiciones y nuestras costumbres y con nuestra historia pudiéramos vivir y trascender a través del tiempo en el mundo, en nuestro municipio, en nuestro Estado, en nuestro país y de manera internacional para ser más claros. Si el origen de nuestro Estado está en la zona maya de Quintana Roo, merecemos devolverles por dignidad, históricamente hablando, en este gobierno y en esta legislatura, una mejor calidad de vida. Tenemos la forma de hacerlo. Hoy, como muchos años atrás, se pudieron haber decretado el patrimonio cultural tangible, dijo suco. Para generar una derrama económica, preservando tradiciones y costumbres. Y hoy, al reconocer el maya Pash como patrimonio cultural intangible, es la música tradicional de los mayas que los han acompañado durante 150 años en sus celebraciones religiosas y ritos. Debemos, con acciones como estas, dignificar la vida de ellos que hoy todavía viven en Quintana Roo. Agradezco la presencia de mi madre, la maestra María Elena, que hoy nos acompaña. Ella me ha enseñado a hacer las cosas primero pensando en los demás, privilegiando primero el beneficio de la gente más necesitada. Es nuestra responsabilidad, hoy, de manera histórica, hacerlo con acciones. Como bien todos los diputados de la decimoquinta legislatura han demostrado en sus diversas iniciativas a lo largo de este poquito más de año y medio que hemos venido trabajando de manera conjunta. Sin importar partidos, sin importar formas de pensar y colores. Hoy tenemos que pensar en la gente de Quintana Roo. ¡Que viva Felipe Carrillo Puerto! ¡Que viva la zona maya de Quintana Roo! Gracias a todos ustedes por su presencia y esperamos y deseamos que estos decretos cumplan con el objetivo primordial para los que fueron creados. Gracias, Deltamo, por acompañarnos y gracias al licenciado Oscar Marrufo por acompañarnos. Gracias a todos ustedes.